¿Qué es el programa de televisión? Los invito y les sugiero que nos acompañen los martes a las 22 horas en Canal 13. La mejor atención y la más alta tecnología. Programación, servicio técnico, atención personalizada, servicio permanente y todo tipo de consultas en los multicentros de atención al cliente. Diríjese a nuestras sucursales o comuníquese con nuestro centro de atención telefónica. Toda la información en todo momento. Multicanal. Mucho más que televisión. Desde el mes de noviembre, Multicanal presenta en exclusiva TV Galicia. Directo desde España, con toda la información de la región. Programos humorísticos y entretenimientos. En el Canal 61, TV Galicia. Multicanal. Una programación para todos. En Internet es importante y rápido, pero más importante es saber a dónde ir. Solo con nuestro cable modem se puede acceder a los contenidos de Ciudad Digital. Teatro, juegos, cine, noticias, reportajes, deportes, shopping, libros, clasificados, videos. TN Interactivo. Recorra esta información exclusiva con la máxima velocidad en Internet. Un mundo sin límites. Una ciudad sin fronteras. Cable modem multicanal. Solicítelo ya al 959-4200. Con el partido del viernes y el clásico del domingo, puedes sentir el abrazo, patear la pelota, transpirar la camiseta y hasta gritar el gol con los jugadores. Pero por las dudas, córranse del televisor. Multicanal. Una programación para todos. Ante estas cosas y estos elementos que usted ve, es que estamos haciendo un programa de televisión. Un programa de televisión que tiene que ver con nuestra gente, que tiene que ver con nuestra geografía. Es nuestro bienestar. Ya desde hace tiempo estamos en el aire y muchos de ustedes nos conocen. A quienes no nos conocen todavía, los invito y les sugiero que nos acompañen los martes a las 22 horas en Canal 13. Mundo River Platense, para que usted sienta en el corazón.